Hola, bienvenidos a este nuevo video y hoy vamos a hablar un poco sobre cómo huir del trading emocional. Y cuando hablamos de trading emocional, hablamos sobre cuando sientes esa euforia cuando estás ganando dinero en el mercado, tienes ego porque has tenido rachas ganadoras y por fin crees que has llegado a tener una consistencia y rentabilidad en el trading. ¿Por qué sientes deseo de venganza? ¿Por qué has perdido dinero injustamente o porque cometiste una tontería? ¿Quieres vengarte? O las otras son tener impaciencia y entrar antes de la cuenta, cosas por el estilo o tener miedo a la hora de operar porque ya has perdido y tal vez te dé miedo seguir perdiendo más. Y es que la mayoría de los traders les falta fundamentarse, no solamente para los novatos, inclusive para las personas que llevan más tiempo, en que no se centran en hacer las cosas bien, sino que se centran en ganar dinero, en tener esas ganancias. Obviamente el trading se hace para eso, pero en el comienzo hasta convertirse rentable y consistente, aunque suene ilógico, en lo que se debe enfocarse en lo mayor posibilidad que se dé, es en autoconocerse y hacer las cosas correctamente. Y de hecho, una de las razones por la cual, por ejemplo, cuando tú compras un curso o compras una membresía donde te ofrecen señales, cosas por el estilo y no tiene resultados, es porque no tienes una mente estructurada como piensa esa persona experta que te está ofreciendo ese libro, curso o membresía, etcétera. Por eso, una de las principales cosas que un trader debe hacer es primero autoconocerse para poder hacer el trading. Cuando te autoconoces y sabes manejar tus emociones, sabes manejar la psicología del trading correctamente, sobre todo, no sobresaltar o hacer autosabotaje contigo mismo cuando se trata con la regla número uno del trading, es no perder dinero. Imagínate que tu capital es como tu oxígeno cuando estás buceando. Y si estás buceando, el oxígeno es lo más vital, hay que cuidarlo y la reserva tiene que estar siempre en el nivel para que puedas sobrevivir. En el trading sucede lo mismo, tu capital, saber proteger tu dinero es lo más importante. Y para eso, te necesita autoconocer, autocontrolarse y eso es el famoso trading emocional. Así que cuando no te estás dando resultados con las cosas, simplemente piensa, estoy cometiendo una equivocación de trading emocional. Y si quieres saber un poco más sobre cómo ser un trader más estructurado emocionalmente, hay diferentes libros como el trading en la zona del señor Mac Douglas o si quieres vivir la experiencia propia con actividades, con talleres para poder anclar esos conocimientos, pues puedes asistir a eventos como el de Bootcamp Investment, que normalmente lo hacemos una vez al año y seguramente adquirirás algunas de las habilidades que se debe tener a nivel emocional para operar en el trading. No se puede garantizar que leyendo un libro o asistiendo a un evento lo vas a adquirir, pero con la práctica y siguiendo unas normas básicas de disciplina vas a poder lograr. Si estás viendo este vídeo y te gustó, por favor no olvides comentarnos qué es lo que más te gustó o tus inquietudes al respecto de cualquiera de esas cosas que sucede con el trading emocional, tal vez sea el ego, la venganza, tal vez la impaciencia, la euforia, no sé. Escríbenos para ver cuál es esa trading emocional que estás cometiendo y aprovecho para decirte suscríbete a nuestro canal y no olvides darle en la campanita para que te lleguen las notificaciones. Espero que te haya gustado y nos vemos entonces en un siguiente vídeo. ¡Chao!